¿Qué es la Comisión de Gobernación y Población? La Comisión de Gobernación y Población Lo cual dijo es la antítesis del gobierno, que debilitan las instituciones que a lo largo de los años se trataron de fortalecer. En contraparte, la diputada por Morena, Dolores Padierna indicó que la iniciativa se ajusta a los objetivos y visión que tiene el nuevo gobierno que ganó las elecciones. Añadió la ex senadora que esto no solamente constitucional y legalmente válido, sino completamente legítimo y además Morena tiene el derecho de escoger un modelo de gobierno e impulsar la estructura orgánica que se considera conveniente para desarrollar el plan de gobierno ofrecido en las urnas. La legisladora sostuvo que además, ya al mencionar el artículo 90 de nuestra Constitución que, éste señala que la administración pública será centralizada y paraestatal. Que la administración pública federal centralizada, además se rige por principios, el principio de honradez, legalidad, lealtad y varias. Padierna aseguró que el anhelo de cambio del pueblo cambia la visión del ejercicio público hacia la atención de los derechos ciudadanos y justificó que las delegaciones, en particular, y las nuevas facultades de la oficina de la presidencia que contempla la iniciativa, se explican por la necesidad de vigilancia que va a tener el Ejecutivo Federal de cada una de las instrucciones y políticas públicas que se van a instrumentar. Detalló que el derecho a dictar instrucciones, el derecho a tratar un asunto de manera directa, la facultad de revisar sus decisiones tomadas, el servicio público debe de estar basado, en el desempeño imparcial, en un rendimiento profesional, en el cumplimiento leal del deber público, en la austeridad republicana. Sumo estos argumentos que no se trata de, como dijo la diputada Rojas, la antítesis de un gobierno sepultado, sino la principal razón de concentrar funciones en la Secretaría de Hacienda, es el de evitar la corrupción, que es el lastre de los últimos 40 años, el de acortar los trazos de decisión de la burocracia. Por eso, aseguró Padierna que se modifican todas las estructuras administrativas de la Secretaría, las oficialías mayores que tenían gran parte de las decisiones discrecionales y de gestión de las dependencias, pues ahora se tendrá una capacidad de decisión, en la Secretaría de Hacienda para disminuir la corrupción, para acabar con esta dispersión de recursos en múltiples áreas ejecutoras de gasto, dineros por todos lados perdidos de su control, ahora estarán ubicados en una sola parte, indicó. Para finalizar, Padierna reiteró que la reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal se trata de un nuevo paradigma de la Administración Pública Federal, es un proyecto que renueva el modelo de la Administración Pública para responder a cinco ejes rectores, los derechos de las personas. El combate a la corrupción, los esfuerzos de transparencia, la obligada rendición de cuentas, la eficacia y la austeridad en la Administración Pública Federal, apuntó, al concluir que todas las políticas que implantará el próximo gobierno, son para poner al ciudadano al centro de la vida pública. Política, política, política.